Música He tenido el honor de acompañar en varias ocasiones al bávaro de ritmo de nuestro país, a Benny Moreno. La primera ocasión que lo acompaño fue un homenaje que se me da a la Jusei en el año 61 en Cádiz. Era curioso, en el momento decía pon, pon el número tuyo, ya, y se ponía a improvisar ahí la obra mía en ese momento, una cosa increíble. Yo lo dejaba, ella hacía lo mismo con su oquesta, yo me sentaba en el piano y ella marcaba, igualito con su oquesta. En el año 62, Benny va a Varadero con su oquesta a una actuación en el teatro, el carro, el instrumento se le rompe y entonces él me localiza. Oye Maranto, ¿te hace falta que me dé un favor ahí que se me rompió el carro, el móvil, no hay problema? Cuando sacaba el espectáculo, él coge 50 pesos y me lo echa en el bolsillo. Yo le digo, no, 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 a mí no, 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 ¿cómo te vas a pagar esto? Si somos compañeros. Parece que esa acción fue de que cuando yo lo amo, él necesitaba que cantara conmigo. Venimos, me enamoré, fue, cantó con mi oquesta y no me cobró, tengo que decirle, no me quiso cobrar. Es lo más grande que yo he podido ver en música ha sido Venimos. ¡Ajá!